Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal, yo soy Alberto de la Rubia, en la cámara está mi hermano Carlos, y hoy vamos a continuar con nuestro primer mini proyecto eléctrico, que es el Longboard, que como veréis por aquí, pues tenemos ya subida la primera parte, donde le montamos los dos motores, y como acabáis de ver, pues ya tenemos la batería y el circuito, y lo que vamos a hacer hoy es montarlos en sus carcasas, que hemos impreso en 3D, como ya hicimos con las sujeciones de los motores, los piñones y las coronas de las ruedas, así que lo que vamos a hacer es eso, montarlo, y ver cómo funciona, si funciona bien, y ya está. Bien, os voy a explicar un poquito cómo está hecha la carcasa de batería, porque como veis ya están todos los cables metidos, porque aquí me costó bastante meterlos, así que en el vídeo me parecía que mejor hacerlo yo en casa, tranquilo, porque tardé bastante, ya que va por dentro de la carcasa, por esta pared, van todos los cables hasta aquí, y aquí hay otros dos que son los que saldrían de la batería, estos cables serán los que vienen del motor, desde aquí hasta aquí, que estará la placa, estará así puesta, con su carcasa, los cables del motor saldrán por aquí, y se conectarán a estos cables. Después los dos cables de la batería irán al conector, y los tres cables del otro motor aquí atrás. Así que, bueno, después aquí irá, este es el cargador de la batería, y ya está, esa es la explicación un poco del diseño de la carcasa. Como veis aquí, me equivoqué por unos milímetros y supe que hacerla más grande, y bueno, lo único que hay que hacer es, como veis, esta batería es de un patinete de Xiaomi, y lo que he hecho es aprovechar los enganches que tenía en el patinete de Xiaomi, para meterle ahí dos tornillos, y la atornillaré, y se queda bien sujeta. Después tendremos que calcular cómo hacer todos los agujeros en la tabla, para poderle meter los tornillos, y en principio ya estaría. Así que voy a empezar colocando el circuito para ver si funcionan bien los dos motores, porque todavía no lo hemos probado, y después haré los agujeros. ¡Suscríbete al canal! Bien, ahora lo que voy a hacer es conectarle aquí este conector, que es un XT60, para conectarle a la batería, y después este a la placa, para así, si tenemos que desmontarlo en algún momento, pues que eso vaya, o sea, si tenemos que quitar solo la batería, poder quitar la batería, o sea, tenemos que quitar solo la placa, quitar solo la placa y no tener que desmontar todo, bueno, es por escalabilidad, que se diría, porque sea más sencillo, así que lo que voy a hacer es soldarle aquí este conector. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como habéis visto, ya tenemos todo montado, ahí está el motor de atrás, bueno, no, no, ahí está el motor de atrás, aquí el motor de adelante, ya enganchado todo, y vamos a ver si funciona. aquí el motor de atrás, ahí tenemos el motor de atrás, aquí el motor de atrás, aquí el motor de adelante ahí tenemos el momento. Eso es en medio, en alto, Y bueno, pues ahora que ya vemos que los dos motores funcionan a la vez y en el mismo sentido, lo que vamos a hacer es ponerle a las carcasas, os voy a explicar un poco cómo hay que preparar por ejemplo a la placa, que le voy a poner un disipador de aluminio que seguramente no haría falta, pero cuando lo veáis puesto vais a ver que queda bastante bonito. Así que no es solo funcionalidad de que no se recaliente la placa, sino pues que también queda bonito. Y bueno, pues vamos a ponerlo. Bueno, le voy a hacer dos agujeros a cada lado para sujetarle la placa de aluminio, más o menos a la misma altura voy a intentar. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora lo que voy a hacer es avellenar un poquito las puntas porque estos tornillos son avellanados y así se quedan al ras. Ya tenemos la placa de aluminio preparada y lo que voy a hacer es atornillarla. Le echo las roscas con estas brocas que tienen un macho para hacer rosca, que en Aliexpress están baratas, ya se ve que está un poco rota y sirven para dos o tres veces para eso. No valen para mucho más, pero bueno, os lo dejaré también en la descripción o en el comentario fijado y así si queréis comprarla, las podéis comprar. Bueno, ya está toda la placa montada, que hemos tenido un problema técnico y no se ha grabado. Le he puesto aquí ya los cuatro tornillos, a la placa le he puesto los cuatro tornillos también y bueno, como veis la distribución del cable, pues por este agujero entra el el conector de la batería, los tres cables para el motor de atrás y aquí los tres cables para el motor de adelante, esto es la antena que la hemos pegado ahí porque así no molesta y el botón que sale por fuera, está ahí atornillado y ya lo hemos conectado y eso. Y bueno, esta carcasa irá aquí, así puesta, conectada aquí a la batería y los tres conectores del motor de atrás, los tres conectores del motor de adelante, lo único que ya nos falta es ponerle las tuercas a esta carcasa porque ésta ya las tiene todas puestas, ya que no hacía falta meterles calor y a ésta va a haber que meterle calor porque están más justas y no entran igual y bueno, pues ya después de eso lo único que nos faltará será hacerle los agujeros a la tabla y sujetarlo con los tornillos y ya estará listo para funcionar. ¡Gracias! 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 Bueno, como ya he dicho, ahora vamos a ver dónde poner la carcasa de la batería y la carcasa de la placa y bueno, voy a hacer una conexión así por encima y así vemos distancias y cosas. ¡Gracias! 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 Bueno, lo que voy a hacer ahora ya que está todo puesto es ponerle la batería y atornillar toda la placa y la batería a la tabla, así que voy a meterla por debajo de la batería. Todo esto Tracy A. Siempre voy a проходir la batería, así que voy a meter 2050 a ceroamericana y voy a meter esa machine. Y te pasó la��에 para la batería en un equipo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como podéis ver, ya están puestas tanto la carcasa de la placa como la de la batería y bueno, pues lo que queda en este vídeo ya es probarlo, así que vamos a ello. Bueno, nos hemos venido a un sitio donde no haya coches porque en realidad nosotros no sabemos montar muy bien en esto. No hemos montado en esto en nuestra vida, pero lo hicimos porque nos parecía original y hemos venido a una calle vacía para poder probarlo y ver más o menos la velocidad que puede coger, aunque lo que hemos probado en nuestro patio pues acojona un poquito la velocidad que llega a coger. Así que bueno, lo voy a encender, voy a hacer un par de rectas, unas curvas a ver cómo gira y así veis cómo va más o menos el patinete. Bueno, lo primero es encender el mando y encendemos el patinete. Esto tiene un poquito de subida, así que la verdad que no sé muy bien si lo va a llegar a subir en bajo, seguro que no. En medio es posible que lo suba y en alto lo sube seguro, así que vamos a probar. Es importante decir, tiene para ir para adelante y tiene para ir para atrás, o sea, tiene un botón de reverse en el que los motores les cambia la polarización y van para adelante o para atrás. Y ahora está para adelante, así que vamos a probar. ¡Gracias! Nos hemos quedado sin batería. Lo primero que he de decir es que me retracto en lo que he dicho antes de la plaquita de aluminio. La verdad que sí que ayuda. Y bueno, pues, como veis, correr en correr, en hide corre, yo no le he dado del todo porque ya os digo que me acojona. Y bueno, pues, para ir patinando así, para ir aprendiendo, está bien. Y si os ha gustado el proyecto, bueno, que sepáis que este no es el último vídeo de este proyecto porque, como veis, en el último vídeo se me cayó un bote de acetona encima y me cargué todo el dibujo de la tabla. Así que, bueno, ya hay que cambiar la lija. Así que en el siguiente vídeo lo vamos a dejar, pues, como si fuese prácticamente de fábrica, seguramente. Así que si no queréis perderoslo, lo que tenéis que hacer es suscribiros a este canal y, bueno, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima batería! Es que yo creo que la frenada, al no ser regenerativa, gasta muchísimo. Y el frenado desde ahí arriba hasta aquí se chupa todo. Que tú fíjate, es aguantar mi peso bajando. Y yo creo que tampoco iba, pues, tenía un 50 cuando lo he cogido. Bueno, cuando lo he empezado a montar tenía un 50, pues, me lo he chupado en casa jugando y aquí. Y ya está. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!